hola qué tal bienvenidos y bienvenidas todos y todas un día más a mi canal hoy ya vamos terminando el tema comuniones ya estamos en el mes de junio y como estáis viendo hoy os hago un vídeo rapidito para mostraros el diseño que preparado para el libro de firmas de álvaro este es de los grandes mide 21 centímetros y medio por 30 centímetros y bueno he hecho un banderín doble he aprovechado los papeles de daika que tienen las iniciales las letras vamos en banderines luego le he hecho otro con papel texturizado y como le gustan las estrellas pues le he puesto varias estrellitas en la tapa un libro de firmas la fecha de la comunión el niño que han elegido y bueno un detallito aquí con con una puntilla un colgante que es un pececito y pone jesús un lacito y cierra con lazo y la parte trasera pues son esta combinación que me pidieron que me encanta este papel hebraica es uno de los favoritos me chifla voy a acercarlo un poco para que veáis un poco más en detalle de la portada veis qué bonitas las estrellitas en madera llevan más estrellitas por aquí y el colgadito que ya estáis viendo la encuadernación de mis libros de firmas casi siempre es de espiral me parece que es resistente que queda muy bien y vamos a ver el interior en la contratapa lleva un gran bolsillo en el que lo metido el recorte del recordatorio para que el niño rellene y además le he incluido el de el marca páginas aquí podemos guardar muchas más cositas aquí tiene el texto que siempre pongo el mismo en todos los libros de firmas de comuniones lo personalizado con el nombre del niño y la fecha del evento y ya pasamos a una página que siempre dedico para una fotografía o dos en este caso es muy grande vamos a poner una fotografía así de 10 por 15 o dos fotografías de 10 por 15 mirad una más arriba para no tapar el muñeco y otras y un poco más abajo o una más grande como queráis y en la parte está trasera pues le he puesto un poco de decoración y si queréis pues podéis poner un par de fotos más si así lo deseáis veis cuatro fotos o dos y una grande en fin no me enrollo más y ya pasamos a la zona de las firmas en la que he aprovechado los recortes de un papel que tenía y pues mirad aquí podemos poner las primeras firmas o la foto de la iglesia aquí podemos poner firmas con la familia dedicar esta primera página lleva el sello de la pluma y las esquinas troqueladas le he puesto dos páginas así para que firmen con la familia y luego he puesto aquí con mis amigos también y las esquinitas troqueladas y ya os digo combino el sello de la pluma con el Sergio del Cáliz y por la parte de atrás le he puesto a todos este sello en color marrón el de mi primera comunión y así van todas este es el libro de firmas por la última es blanca vale este es el libro de firmas que he creado este año yo creo que ha quedado muy chulo para álvaro y nada más esto era un vídeo rápido ya os he dicho simplemente para enseñaros un poco como ha quedado este trabajo lo cierro con este lacito bicolor y mirad monísimo eh que os parece ah por cierto os voy a enseñar le he hecho un boli para regalarle siempre regalo los bolis siempre que los tengan esto claro porque es un regalo y lleva el mismo papel que el fondo va a juego así que nada ya sí que me despido muchas gracias el próximo vídeo más comuniones besucos cucos para todas y todos nos vemos muy pronto hasta luego chao 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 a